¿Qué es el ministro de Defensa? ¿El comandante de las fuerzas militares no tiene nada que decir? ¿El comandante del ejército guarda silencio y no ha previsto ninguna operación de rescate? ¿Esto cómo es? Pues no ha pasado nada, doctor Fernando. Ya son dos días de los militares secuestrados en poder de un grupo de por lo menos 300 campesinos de la zona que decidieron secuestrarlos en momentos en que ellos adelantaban labores de patrullaje en este lugar del departamento del Meta. Más exactamente entre alto caño Cafre y alto caño Ánimas en Vistahermosa Meta. El gobernador del departamento, Juan Guillermo Zuluaga, aseguró que se está intentando establecer qué fue lo que ocurrió para que quedaran en poder de estos que llaman campesinos y pidió, por supuesto, socorro al gobierno nacional. Él ha dicho que ha estado en comunicación con el ministro del Interior, no sabemos nunca el resultado porque no ha dicho nada, con el defensor del pueblo también para que se logre la liberación de estos militares. Me llama mucho la atención, él en las declaraciones dijo retenidos y seguidamente se rectificó, dijo, a mí no me gusta la palabra retención, yo a eso lo llamo secuestro. Estamos recibiendo información para atender de manera pronta la situación de nuestros 30 hombres de la fuerza pública. Ante el asunto, quien habló fue el Comando General de las Fuerzas Militares y dijeron lo siguiente en un mensaje. Frente a esta situación, la unidad militar ha actuado en el marco del respeto de los derechos humanos, las normas del derecho internacional humanitario y en cumplimiento de una misión constitucional. Este comando hace un llamado a la población para que levante el bloqueo, oiga usted de esto, levante el bloqueo y permita que la unidad militar continúe desarrollando su misión constitucional. Para el Comandante General de las Fuerzas Militares, esto es un bloqueo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y no es posible establecer comunicación con esos hombres? ¿Y por qué no estaban esos hombres al mando de un oficial del ejército? ¿Por qué dos suboficiales, un sargento y dos cabos, comandando 30 hombres para hacer qué? ¿Y con cuáles instrucciones? ¿Y cómo se dejan secuestrar? ¿Para qué son las armas de la república? Lo primero que tiene que hacer el ejército es impedir que contra ellos, contra sus miembros, ejerza violencia. Ni más faltaba, ni más faltaba. Bueno, entonces no pasa nada, simplemente están secuestrados. Pregunte si algo, alguna comunicación, alguna conexión tiene este asunto con la droga, con la cocaína, con la coca, porque es seguro que por ahí vienen los tiros, por ahí vienen los tiros. En todo caso, secuestrados está y secuestrados se quedan. Bueno, para nosotros ha sido una... Es absolutamente irritante lo que está pasando en Vista Hermosa, el departamento del Meta, cuando 30 militares de Colombia, 27 soldados, dos cabos y un sargento, han sido secuestrados por lo que parece ser una guardia indígena. En todo caso están secuestrados, privados de la libertad. El delito de secuestro se consuma cuando alguien está privado de su libertad. Los soldados no se pueden mover, al parecer no se pueden comunicar con nadie, no sabemos cuál es su situación y simplemente están así, privados de la libertad, es decir, secuestrados por un grupo indígena. ¿Qué estaban haciendo estos soldados? No tengan ninguna duda de que estaban ejerciendo alguna tarea que consideraron lesiva para los intereses del narcotráfico. Los indígenas de la región, que parecen ser los secuestradores de los soldados. Y aquí no pasa nada. Aquí no se pronuncia el ministro de Defensa, muy ocupado con las acusaciones que tiene en Guatemala. No se pronuncia el presidente Santos, que está dictando cátedra económica en Davor. No se pronuncia a nadie. El ministro del Interior, que es el ministro de la Política, no dice una sola palabra. El comandante de las Fuerzas Militares, a cuyo cargo están estos hombres, y el comandante del Ejército no han dicho nada respecto del secuestro de estos 30 hombres de nuestras Fuerzas Militares. Obviamente nuestra solidaridad con ellos. Siempre somos solidarios con las víctimas de los delitos, pero nos explicamos, no nos explicamos, cómo es que 30 hombres bien armados se pueden ser secuestrados. No tienen instrucciones de defenderse. No tienen autorización de disparar. ¿Qué es lo que sucede? Muchas preguntas con escasas respuestas. El caso de los 30 soldados no es un caso menor. Alguien dirá, bueno, es un secuestro de relativa importancia, soldados y al fin y al cabo. No, ¿cómo que soldados al fin y al cabo? Los representantes de la nación, del gobierno de Colombia, de las glorias del Ejército Nacional. Eso no puede ser así. No pueden ser tratados de esa manera. Ni se puede permitir que un grupo, dicen que de 300 habitantes de la región, secuestren 30 soldados, y que aquí no pase nada. Y que no sepamos de ellos. Y que no sepamos de su situación. Si están siendo alimentados, si están siendo respetados en su integridad física. No sabemos nada. No sabemos nada. No es noticia. El secuestro de 30 soldados de la República. Hemos perdido la capacidad de asombro. Hemos perdido la capacidad de respuesta, la capacidad de indignación. Nadie dice nada. Silencio total y absoluto. Y hay 30 hombres de nuestro Ejército que están secuestrados, al parecer, al parecer, por una guardia indígena. Eso no lo podemos sostener. Porque como se sabe tampoco, lo que se sabe es que hay 30 hombres de nuestro Ejército secuestrados. Y se sabe que el país no reacciona. Y se sabe que el gobierno nacional no dice una sola palabra. Y que el ministro de Defensa está muy ocupado en otras cosas distintas. Y que el mando militar guarda absoluto silencio. ¿Esto cómo puede suceder? ¿No se va a mandar un destacamento militar para rescatar a estos hombres? ¿No es esa la obligación que tienen las fuerzas militares y de policía? ¿No hay un juez de la República que intervenga? ¿No hay un fiscal general de la nación que se pregunte por la comisión de un delito flagrante de los que no necesitan denuncia especial para ser investigados? Nada pasa en Colombia. Todo es silencio. Todo es abandono. Y estamos abandonando a 30 hombres porque son humildes soldados, dos cabos y un sargento. No sabemos por qué no había un solo oficial al mando de esa operación de esos 30 hombres. Operación de la que sabemos muy poco o nada. Simplemente que estaban en vista hermosa. Y simplemente que están reducidos a la impotencia. Que están secuestrados por una guardia indígena que vaya ustedes a saber qué es lo que demanda. Ahora seguramente se nombrará una comisión de amigos de Gustavo Petro que vayan a liberarlos. Que sea así. Puede ser. Que sea de cualquier manera. Pero esos muchachos no pueden seguir como están privados de la libertad. Al parecer con sus armas en la mano. ¿Quién sabe si con comunicación con el mundo externo? No sabemos nada. El caso de los soldados se tiene que convertir en una cuestión nacional de honor del ejército de Colombia. Pero también del respeto del pueblo colombiano por sus instituciones y por la más sagrada de ellas la del ejército colombiano. Esos 30 secuestrados de vista hermosa la aman justicia. Las cosas no pueden seguir de esta manera sumidas en el más absoluto silencio que se parece al más clamoroso desprecio por la realidad y por la vida y por el honor y por la libertad de estos 30 jóvenes que llevan el glorioso uniforme del ejército nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!